Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio de más de Slade Spire, blindado, Asensión 13, voces más pobres, sueltan menos oro Y por lo demás ya conocemos, ¿vale? los demás actos Me cuesta un poquito grabar ya a partir de Asensión, ya conocéis como va el tema, ¿vale? me cuesta bastante Por eso hay días en los que no traigo contenido, porque como me... estoy muy centrado en los Twitch, en los directos en Twitch de League of Legends y tal Que por cierto, me comentaron este fin de semana, que... este fin de semana, en el último stream, que estaría bien dedicar un día de la semana a esto, tío, a juegos indie Y creo que podríamos hacerlo los viernes, pero bueno, ya os hablaré, ya lo pensaré bien, ya lo planificaré y os comentaré, ¿vale? utilizar los viernes para jugar indies Avisamos por el canal secundarios, venís, estamos aquí un rato y... etcétera, etcétera, etcétera El blindado 100 de oro, una carta Escoger una carta, una carta normal y corriente, ¿vale? Nada de... nada de rara Cuatro eventos, hoguera, tienda, élite, élite... bueno, muy poquitas hogueras, tío Mmm... tres eventos... dos eventos, élite, hoguera Hoguera, élite, hoguera Ah, por aquí no está nada mal, ¿eh? Llevamos un montón de eventos, 100 de oro para aprovecharlas de la tienda A mí es que los eventos me llaman, tío, como las polillas, te lo juro, ¿eh? Vamos, que hoy tengo ganas de destruir Ascensión, tío, de verdad No sé qué me pasa hoy, pero tengo muchas ganas de jugar Como llevo creo que ya dos días sin subir Slidespire, o uno, o dos, no sé cuántos llevo Tengo un montón de ganas de jugar, tío Cabezazo Thunder Clap Thunder Clap es que es buena carta El problema es que si... si mejorada Hiciera menos daño, pero aplicara dos vulnerables Sería increíblemente buena, tío La sé que por... Por un vulnerable Si hay de daño, casi que prefiero El Cliff, ¿sabes? Headbot también es muy buena carta, me la voy a llevar No suelo cogerla mucho, pero es buena carta, tío Los strikes habría preferido mil veces los dos defender, tío Vale No nos quejemos, ¿vale? Caballo regalado, como dicen por ahí Bueno No voy a matarles a los dos, mató al menos uno A tu casita Líquido de bronce nos va a venir muy bien para el siguiente piso, ¿eh? Blood for blood Esta carta está muy bien también, ¿eh? Warcry Vaya blood for blood Matrioshka, los próximos dos cofres Hay dos reliquias A ver si llegamos a dos cofres ¡Eh, mira, hablando, tú! Omamori, reloj mercurial No está nada mal Negamos las siguientes dos maldiciones De puta madre Élite, hoguera, élite, hoguera Este camino me gusta, tío Porque si voy por aquí tengo tres hogueras Que está bastante bien, además de una tienda Y otro cofre Pero un solo élite Por aquí tenemos siena también Élite, hoguera, élite Hoguera, hoguera Tenemos tres hogueras, tío Voy a ir por aquí, tío Yo creo que le podemos sin ningún problema a este tío Dieciséis ¡Bumba! Strike, strike Bien, esos dos strikes ahí Muy buenos Esos dos strikes mejorados Blood for blood Puta madre, la pera Diecis de vida más Joder, me está gustando mucho esta run, eh Inflame Aquí no sé si curarme o mejorar ¿Qué puedo mejorar? ¿Puedo mejorar Inblame? Inblame Inflame Pero no es necesario del todo Así que voy a curarme Va a defenderme del todo, tío Sí, un defender mismo Bueno, va a comer dañito Bueno, strike Strike, defender No puedo hacer más Los diecis Estos tocan mucho los cojones Aquí me defiendo de todo Tenemos un strike mejorado Estupendo ¿Tenemos algún strike mejorado más? A ver si me viene Bueno, puede venir Blood for blood Y matamos a este tío Me llega de venir Blood for blood Y matamos a los dos Bueno Back of marbles Es muy buena reliquia también Aplicar un vulnerable a todos los enemigos Al entrar en el combate Bolsa de preparación Y la almohada real Bien, tío Hostia, pues le hemos sacado un partidazo El Matrioshka Eso sí, las reliquias que me han dado No son las mejores Pero bueno, no están del todo mal Bueno, momificada, papá Oricalco, papito Rampage Bueno, momificada Es la polla de carta, tío De carta de reliquia Lo de slime no me gusta Prefiero mil veces Uppercut Es mucho mejor carta Uppercut Infinitamente mejor Strange No la quiero Corruption No me la quiero llevar Violencia Tres ataques En tu En tu mano Agota Por cero Tres ataques Bueno, pero Tendrán su coste, ¿no? Sí Creo que me voy a llevar Rampage Y mano momificada Porque no me da Si me voy a llevar mano momificada No me da para remover Así que me voy a llevar Rampage Remover una carta Ganar oro Remover una carta Por supuesto Me quito un strike Hoguerita Rampage Nada, tres más de daño Me parece un poco tonto Blood for blood Puede estar muy bien Para reducir el coste Por si me viene de mano Pero me voy a dejar Mejorar más inflame No tenemos mucha sinergia En las cartas, ¿eh? No tenemos un buen mazo No tenemos un buen mazo La verdad Esteroides ¿Qué voz es, por cierto? Este tío Para este tío Si me hace falta Las esteroides Dropkick Una carta un poco inútil Más adelante Mierda, tío Puedo matar a este Que hace bastante daño Bueno, me tengo que comer 10 Quiero guardar el esteroide Para el siguiente boss 6 y 6 son 12 Vale Nos defendemos de todo Blood for blood Sangre por sangre Rampage Ya tengo una Flame Coño, verdad Que es un poder Tío Podríamos haber utilizado Más cartas A ver si me salía Blood for blood gratis Rampage Hay que jugarla Sí o sí, tío Para que vaya ganando poder Bash Blood for blood Tenemos bastante daño Sangre por sangre Vale, puedo comer daño Perfectamente No problem Pum 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 Reaper es buena carta Si tienes mucha fuerza Festín No es mala carta Tampoco Y molar, tío Creo que va a llegar Inmolar Va a llegar la pluma Lo que hace es que Me hace falta Me gustaría la pluma Pero con la Con la almohada real Remover dos cartas Tío Puedo remover dos strikes La pluma está muy bien Nos curaríamos seis Perdón, nos curaríamos nueve Nueve Más lo que te da la Regal Pillow Te puedes curar un montón En cada hoguera Pero un montón A mí la pluma me encanta Así que me gustaría Quitarme cartas Porque tengo estas dos cartas De mierda Voy a curar Voy a confiar en la Regal Pillow Ya está Me quito dos strikes Lo que no me cure la pluma Me lo curará la Regal Pillow Vamos a confiar en ello No tendríamos mucho oro Como para priorizar una tienda Creo Buah, chaval Hay un montón de hogueras Por aquí por el medio Hay un solo élite Vamos por ahí, ¿vale? Ya tenemos ya un montón de De reliquias Vamos a tirar a uno al suelo Headbot Strike Ah, no, no No puedo tirar a ninguno al suelo Pero puedo hacer esto 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 Y tirarme el líquido bronce Y se matarán ellos solitos Toma 21 Le haría 10 Nada más No le tiro al suelo Pues nada Correcto Wild Strike 17 daño A cambio de una herida Creo que han ido mejor Sin Red Vulnerables No, por el vulnerable Bueno, espérate Inflame Bash Bueno, es que me gustaría jugar Rampage Tío Qué bueno Rampage Vale Perfecto Buen turno Tengo un strike Vale Estupendo Iron Wave Sería buena carta Bastante buena Porque me está haciendo falta defensa Vamos a la tienda No O sí No O sí No ¿Qué me puedo quitar? ¿Me puedo remover alguna carta? ¿Un defender? No, ni de coña No me quiero remover ningún defender Por eso necesito más defender Por los eventos, tío Reliquia especial 3 de fuerza primer turno Transformar 3 cardas al azar No, gracias El Jax, tío Le podríamos sacar mucho partido El Jax O la reliquia especial Que nos da 3 de fuerza primer turno No, yo haré el Jax Fíjate El Coliseo, tío Ah, el Coliseo no A ver Sin Red Inflame Inmolar Esto les debe hacer un montón de daño, ¿no? Sí ¡Wow! Los he reventado, loco Ay, debería ir a por los dos Tenemos que jugar aquí Venga, vamos a arriesgarnos Los dos Gremlins, tío Wow, les he quitado la mitad de la vida, tío Vale, 8 y 16 Son 24 de daño No tengo nada más, tío Que me viene en la siguiente mano Vale, voy a comer daño Por lo cual Blood for Blood Me saldrá prácticamente gratis Más Rampage Vale Creo que puedo matar a este al menos 23 más 3 Ese sí, ese se muere Vale, como 16 ¿Le podré matar a este turno? Dime que sí Hostia, qué bueno ha salido esto, hermano El Mango 14 más de vida ¡Dios! El dodecaedro Que sabéis que me parece una basura 100 de oro Poción de poder Dios, hemos salido ganando, tío Intimidar creo que sería buena carta Falta de más defensa Debilito Ya está Dios, qué bien ha salido El Coliseo, macho Qué bien ha salido Bash Rampage Iron Wave O Bash Inmolar Bash, tengo que meterlo sí o sí, ¿vale? Para aumentar el vulnerable Y poder Hacerle más daño Creo que esto va a ser mejor Muchísimo más daño, ¿eh? El Inmolar 24 18 Me llevo el Jax ¿Mete unas hostias en la planta esta de los cojones? A la mierda ¿Debería haberme Heavy Blade, tío? Yo creo que no Porque no tengo mucha energía para aprovecharlo del todo Me voy a llevar Ranger mejor Y por aquí me voy a curar Vamos a tope ya, tío A tope Ahora Podemos hacer Elite Evento Cofre Evento Hoguera O hacemos enemigo O hacemos enemigo Hoguera Cofre Hoguera Élite Hoguera Atravesaríamos 4 hogueras en las que podría mejorar cartas Porque no tengo nada mejorado, ¿eh? Voy a hacerlo así Quizá no sea la mejor ruta Ahora tenemos el Jax Inmolar Cabezazo ¿Vale? Creo que va a ser Inmolar Cabezazo Para recuperar el Inmolar Hacemos Strike Defender Ah, no le mato, tío Pues nada, me defiendo Creí que podría matarle con el Inmolar Pero bueno Flame Vale, perfecto, tío Va muy bien esto, ¿eh? Fiendfire Agotas tu mano y hace 7 años porque la carta agotada Fiendfire no es mala carta Pero sobre todo si la combinas con la pirámide Que acumulas toda la mano, ¿sabes? Luego tiras Fiendfire y haces, yo qué sé 100 Más toda la fuerza que tengas No debería llevarme más daño Necesito cosas de defensa Cartas de defensa, tío Y por aquí voy a mejorar Debería mejorar el Intimidar, creo yo, ¿eh? Debería mejorar el Jax El Intimidar El Intimidar Para que el debilitamiento les dure dos turnos En lugar de uno Bien, los élites tienen 25% menos de vida No está nada mal porque además viene uno ahora Y el Jax En lugar de dos de fuerza me de tres Está bastante guay Vale Guau, pues que molina Creo que les mato ya, ¿no? ¡Juah! No les mato pero por nada, ¿eh? ¡Qué paliza, chaval! Eso sí, eso sí que me ha quitado Me lo curo ahora ¡Qué paliza, tío! Dreamcatcher Me va a llevar otro Ranger Remove una carta del deck Maravilloso ¿Qué debería quitarme? Me debería quitar el Bash Y aquí seguimos mejorando Iron Wave Más bloqueo y más defensa Intimidar Inflame Sin red No me hace falta utilizarlo Guau, tío Inmolar habría venido Feren Es que inmolar de mano Con los vulnerables De Bacos Marbles Haces una destrucción Que puedes flipar 21 No le mato Estaría bien utilizar el Jax Le quitaría 12 Puedo no quitarme vida Simplemente No tengo prisa Realmente para matarle ¿Ves? No tengo ninguna prisa Posión de regeneración Está muy bien Otro Iron Wave Muchas gracias Y aquí realmente Debería mejorarme los defender, tío ¿Esto queda mejorado? Por cero Voy a mejorarme los defender, tío Más defensa Creo yo, ¿eh? Ya que no me están viniendo Cartas de defensa Prefiero mejorar la que ya tengo Jax Ranger, Ranger Uf Realmente no me gusta Ninguna carta, ¿eh? Tírame vulnerable Es muy risky Voy a darme corrupción Por si cualquier cosa Intimidar está bien Ah, Rampage me jode un poco Habría estado bien irla cargando ¿Sabes? Cabezazo Y molar no vale la pena Porque ya Iron Wave Ya mato a todos estos Ah, me he caído sin energía para ello Pero voy a usarlo Si le quito el artefacto Espérate Quiero quitarle el artefacto Realmente A ver De esta manera No tengo nada más Aquí que ponga Pues da igual Vamos a eliminarla del mazo No vale nada No tengo como quitarle esto ¿Sabes? Así que Voy a defenderme, tío Vale, el hiperrayo Me lo voy a comer Seguro Pero creo que puedo mitigarlo ¿Eh? 58 Pa, 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 pam, pam Creo que la potencia de regeneración No me hace falta Creo que no me hace falta 16 por 2 son 32 Me viene daño Espero que me venga daño Si no soy don, ¿eh? Vale, se va a buffar Tengo turno gratis Ok Está muy bien Otra posión de regeneración Ofrenda, tío La nerfearon hace unos cuantos parches Y ya duele cogerla, ¿eh? Porque pierdes 6 de vida Vale que te da 2 energía Roba 5 cartas Pero, joder Como duele, ¿no? Bloodjam No me gusta mucho Bloodjam Es que no tengo energía No sé si me vendrán reliquias de energía ahora, tío Tío, me molaría mucho Poder escoger la reliquia Y luego la carta O viceversa Las dos cosas a la vez, ¿sabes? Para saber si cojo un Bloodjam, por ejemplo Es que me gustaría llevarme Bloodjam Teniendo tanta, por ejemplo Inflame y Jax Porque con Bloodjam podría ser ¿Cuánto? 50 de daño Más un... Más el vulnerable Vagos marbles Como te venga de mano Bloodjam Puedes guanchotear a algo, tío Pero es que... Creo que Offering Te puede dar más partida, tío Te puede dar más partida Offering Prefiero Offering La corona Vale, estupendo Uno más de energía A cambio de robar una sola carta A ver, voy a escoger bien el camino Hoguera, hoguera, hoguera Élite Hoguera, élite Cofres Hoguera Tienda Hoguera Hay muchas hogueras por ahí Hoguera, hoguera, hoguera Una tienda aquí en medio Voy a coger por aquí Voy a tirar por ahí Estos son fáciles de matar No es un combate difícil este para nada 16 Jaxito 15 Este va a explotar Así que ¡Pum! Buenísima Trance de batalla Voy a ir al trance de batalla Esta carta, tío Es como si robaras Tres Prácticamente ¿Vale? Porque la robas La utilizas Porque cuesta cero Y robas tres más Es como si robaras Tres cartas en un turno Está bastante bien 16 de daño Voy a tirar una pocina de regeneración Debería jugar offering, tío Para robar defensa Porque no quiero comerme 16 ¿Sabes? Me voy a comerme 6 Nice Iron wave Puedo jugar el Jax Más fuerza Voy a hacer iron wave Offender Angel Angel Inmolar Strike Bueno, no he hecho bien tirándome la regeneración para nada No he hecho bien tirándome la regeneración Porque la voy a perder No me voy a curar una mierda con ella No 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 me he curado casi nada, tío Lo he hecho mal jugándola Bueno Remover una carta del deck Que quiero remover Dios del deck, tío Es que no quiero remover nada Rampage A ver A ver qué hacemos con este pavo, tío Jax Ranger lo primero Se quedan 24 Vale Blood for blood Se quedan 0 Defender Hay un logro Hay un logro Por matar a este tío, eh Hay un logro Ranger, strike Cabezazo Pero veo tan jodido poder matar a este tío 70 67 ¿Hola? ¿Cómo le he quitado toda esa vida? A ver, Iron Wave Ranger, Ranger Inmolar Cabezazo Devuélveme el inmolar, por favor Gracias Aquí sí tuve que haber jugado la poción de regeneración Este era el combate ideal para esto, tío Inmolar Bueno, ya está muerto Era el combate ideal para jugar la poción Hoy voy a jugarla aquí Y ya, de primer turno Voy a matar a uno de ellos De una vez Bueno, esperaba reventarlos tanto Tampoco voy a sacarle partido a la poción, tío Joder, no voy a sacarle tampoco partido a la poción Macho Vale, a la mierda, tío Joder Vaya, he tirado las pociones a la basura, macho Oguera elite o somos elite hoguera No, si somos elite hoguera Uf No, elite Dios, odio a este tío A ver, trance de batalla Quiero recuperar ese trance de batalla O prefiero recuperar Iron Wave, por ejemplo El siguiente turno Creo que prefiero la defensa Bueno, trance de batalla No puede venir bien No, voy a recuperar Iron Wave Me ha quitado la mitad de la vida, tío 33 Voy a jugar offering Defender y Iron Wave No es suficiente defensa contra eso, tío Debería jugar el Jax, creo Se puede matar el boss 7 por 3 Ah, que poquito 7 por 3, 21 45 Mierda, puta 15 y 12 Son 27 27 son 40 Con el Jax creo que le puedo matar Vale Menos mal que he jugado el Jax antes No he llegado a jugar el Jax antes Y he perdido la partida Una habilidad de mano Intimidar Intimidar Eh, eh, eh Quieto, quieto Hemokinesis No, gracias Me gustaría haber podido llegar Estoguer antes, tío Mierda Trance de batalla Jax Iron Wave Angel 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 Molar 25 más 10 Son 35 de daño Buah, chaval Tengo que jugar offering O estoy muerto A pesar del daño Que me acaba de hacer offering Hostia, pues creo que muero igual Ah, no No muero por uno, tío He jugado esto mal Tenía que haber jugado Blood for Blood primero Si no le he matado Estaba muerto Uno de vida ¿Te lo puedes creer, macho? Burn Impact Agota una carta Arroba dos No Guau, tío Me he salvado por uno Qué fuerte Pea Flower Está muy bien Para un mazo tan caro A ver Trance de batalla Ya no puedo jugar offering Porque no puedo robar más cartas Strike Inmolar Cabezazo Recuperamos el inmolar Este tío pega unas hostias curiosas Al principio no pega nada Parece como si el personaje No hiciera daño Pero luego ya verás Por eso voy a hincharme a fuerza Para matarle rápido Vale, está por la mitad 8 por 2, 16 Tengo que jugar offering Necesito defensa Qué poca, tío No juego el Jax Porque no quiero perder más vidas 11 por 3 Son 33 Le puedo matar 27 más 15 Son 42 42 Y 12 Es 54 He sumado bien 27 más 15 Son 42 ¿Verdad? 32 42 Perdón 42 Sí, se suma bien Cuando robes una carta de estatus Robes una carta ¡Eh! Evolve con intimidar Con intimidar no Con... ¿Dónde está? Con inmolar Porque las quemaduras Se consideran cartas de estatus Me la voy a llevar Porque además Si necesito Con la mano momificada Vale, bien, bien, tío No quiero perfect strike Pues me quito los strikes Dos combates Evento Vale ¿Quiénes son los donuts? Mierda Intimidar para todo el mundo Trance de batalla Y molar Porque estáis en la mierda Pero antes voy a defenderme Espera Va a ser primero un cabezazo Iron Wave Aquí Me defiendo Del daño que me devuelve Me tengo para defenderme Muerto Strange Vale Ah, me llega a venir Inmolar de mano Y esto habría sido muy fácil Pues nada A ver Uno, uno, uno Hay que centrarse en uno primero, tío Inmolar Ahí está Vamos a jugar Offering Jax Vamos a jugar Battle Trance Sin problema Evolucionar Angel Strike Vale, bien Sangre por sangre Corrupción Corrupción Tengo un vaso muy pequeño Como para jugar Corrupción No tengo tantas habilidades No son muy determinantes No puedo llevarme a corrupción Élite Ni de coña Echar contra un boss Del acto 1 Mejorar todas tus cartas Ya no puedes curarte Curarte a tope Y llevarte la duda Me podría llevar la duda Y en la siguiente hoguera Remover Pero me parece un poco tonto Mejor lucha contra un boss del acto A ver Flame Debilitado Iron Wave Y esta música tan creepy, tío Que está sonando Creo que nunca había escuchado esta música La han cambiado Y molar Para robar Para tener la La quemadura Es una carta de status, ¿verdad? Status, sí Vale, genial Iron Wave Cabezazo Con y molar Me da un poco igual la vida perdida Porque ahora me voy a curar a tope En la hoguera Mira, carta de status Robamos otra carta por ellas Está bastante guay, tío A ver, voy a jugar nada Te iré matando poco a poco Como por ahora Como por ejemplo ahora Cuarto Caldario de piedra Al final del turno 7, 40 daño Me va a venir bien Contra el donuts Uh, flex No me viene mal flex mejorada A tope Lo quiero Perfecto que strike Pesado A ver, chavales Los donuts Qué pena que no puedo quitarles El artefacto, tío No puedo quitarles artefacto con nada Pero bueno, si se los quito Está un poco igual Prefiero quitarme la carta del mazo Y ya está Artefactos fuera Que no vale mucho A ver, pasión de habilidad Oh Qué bueno, tío Qué bueno Qué bien me ha venido eso Por Dios Blood for blood Defender, strike Blood for blood Defender, defender No es lo mismo Si hago strike La verdad Es lo mismo Hago el mismo daño Tararán 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 Debería jugarlo Frenda ¿Qué busco? El evolucionar A ver, Iron Wave Quiero aquí algo de vuelta Blood for blood Blood for blood Voy a saco por uno de ellos, ¿vale? Flex Mate el trans Jax ¿Me hace falta jugar esto o no? Molar Sangre por sangre Iron Wave Defender 11 por 2 son 22 Retirame esto Para no comer daño este turno Tendría que haber ido por este Que es el que buffa, tío El que buffa la fuerza ¿Sabes? Tienes de batalla Iron Wave Strike Strike Cabezazo Battle trans Va a comerme 36 Flex Inmolar Blood for blood Battle trans Anger 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 Defender Otro Jax 21 por 2 son 42 Iron Wave Iron Wave Strike Vale, puedo tanquear un poco ese daño Pero ya el siguiente que me haga creo que me mata Vale, está muerto Buenísima Coño Ay Que buena partida El calendario de piedra Llegamos al turno 7 Si, ¿no? 1162 Hice más con la silenciosa, ¿no? O fue con Quervot Que batimos el récord 1200 y pico No me acuerdo Buenísima, gente Ascensión 14 He cometido algunos errores Como siempre ¿Vale? Ya sabéis como funciona esto Pero ha ido bien Ha ido bastante, bastante, bastante bien, tío Menos vida máxima Joder Pues nada, el siguiente episodio va a ser con la silenciosa Supongo Espero que os haya gustado, chavales Y nos vemos en el siguiente Hasta otra